Lixo, sexta derrota de Águila. ¿Hay respuesta, Lixo, para esta debacle? ¿Se puede decir así en la post-temporada? A mí me agarraste como fuera de base. ¿Qué respuesta te puedo dar? La respuesta es que seguimos jugando y fue la repetición del juego de ayer, lamentablemente. Seis hits, cinco hits, una carrera. No tiene nombre esto, yo no sé ni qué decir ya. De verdad que la impotencia que siento y la frustración, no tengo palabras para demostrar. Ayer tenías otro semblante, como que más optimismo, ya hoy parece... Bueno, otro juego más, pesa más, son seis juegos. Caramba, no puedo estar feliz. No, pero mañana a la misma hora, siete y media, Tigres de Aragua, vamos a ver si nos ponemos los pantalones y salimos a rejodelos mañana porque ya estoy cansado de perder ya. Yo no quiero seguir perdiendo. Yo quiero, como es, terminar bien. Así como es, nos eliminen, pero quiero terminar bien. Y echarle vaina como es a alguien. Nosotros no merecemos esta verga, pero así es el béisbol. Cuando te caen limones del cielo, vas a hacer limonada. Entonces, lo que no quiero es que ellos bajen la cabeza. Yo no voy a bajar la cabeza, yo voy a terminar con la frente en alto y saldré de aquí con la frente en alto. Porque creo que muchos bregamos, muchos trajinamos como es para meternos en esto y las cosas no nos están saliendo bien, pero así es esto, ¿no? No hay resignación por eso, por la serie de rotas, por lo que dice, bueno, quiere seguir peleando, eso no quiere decir que están resignados todavía. No, yo no me voy a resignar. Yo no me voy a resignar. Si tanto como es, nadamos para esto, no. Y si te digo, ojalá que ganemos 10, como es, 10 en fil, a ver cómo es, qué es lo que sucede, ¿no? Pero, y si nos eliminan, voy a echar vaina. Le voy a echar verga a los demás. A mí no me van a joder en mi casa, así como así. Voy a pelear peleando y salgo a jugar y me voy a partir el culo ahí. Porque eso es, así era como jugaba yo. Y eso es lo que quiero que estos muchachos entiendan, que estas carreras son cortas, que hay que salir a joderse en el terreno. Y no estoy diciendo que no lo hagan, pero que no bajen la cabeza. Lixo, y la gente, la gente no vino hoy. La gente necesita que el equipo convenza. ¿Qué le tienes que decir a toda la gente? Bueno, aquel que se sienta fanático de verdad, no es solamente en las buenas, mi hermano, es en las malas. Sé que hay frustración, hay ideas como es, encontradas, ¿no? De que la gerencia no invierte. Cualquier cosa como es que el fanático quiera decir. Pero creo que los muchachos de verdad están tratando. Te lo digo yo porque siento y padezco lo que ellos padecen ahí adentro. O sea, te hablo con propiedad, con los pelos en la mano. Aquel fanático que diga que somos una mierda, ok, está bien. Pero necesitamos el apoyo del verdadero fanático Zuliano. De aquel que quiere ver al equipo ganar, salir de esta racha. No es nada más, es el dedo, el dedo, el dedo a la llaga. Si es lo que necesitamos, el apoyo de los fanáticos también. Pues de que vengan, de que, hey, si vamos a salir de esto, lo otro. Pero echarle más leña al fuego cuando estamos mal. ¿Por qué? Entonces, otra vez, la fanática que nos apoya, que de verdad viene como es a hacernos salir de eso, a ser ese jugador número 10, esos son los que necesitamos acá.